Gracias, Cala. Bueno, vamos con las noticias de hoy. Lo anticipábamos. Ahora mismo se está desarrollando frente a la Sociedad Rural Argentina, ahí en Palermo, en pleno Palermo, sobre la avenida Santa Fe, un panazo, verdurazo y también va a haber Chori Móvil. Son distintas organizaciones sociales que están convocando a esta protesta. Van a repartir comida de manera gratuita para todas las familias que se acerquen. ¿Y por qué lo hacen? En contra de la especulación empresaria que hay en este momento con los alimentos. Y por eso hacen esta acción para concientizar sobre lo que está ocurriendo y de cómo muchos empresarios de nuestro país especulan efectivamente y eso provoca además de toda la situación que estamos viviendo, un incremento también por eso, ¿no? De la inflación en nuestro país. Así que si andan por ahí o tienen ganas de acercarse, frente a la Sociedad Rural se realiza este reparto en este momento de, sobre todo, pan y verdura por las organizaciones que convocan, que son, por ejemplo, la Asociación de Panaderos, de la Organización 27 de Abril, bueno, van a estar allí haciendo este reparto. Y vamos a hablar también de lo que ocurrió ayer, ya que hablamos de organizaciones sociales, con la Mesa Nacional Piquetera, que se reunió con el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. ¿Se acuerdan que la semana anterior hubo una CAMPE frente a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, que duró por lo menos 48 horas? Bueno, se reunieron ya dos veces. Una primera reunión con el Ministro Juan Zabaleta, quien estamos viendo allí en pantalla. Volvieron a reunirse en la jornada de ayer. No llegaron a un acuerdo total, hubo un acuerdo parcial. ¿Qué fue lo que están llevándole como reclamo, como planteo la Mesa Nacional Piquetera? Hay que incrementar las partidas de comida para los comedores, fue lo primero que les fueron a decir. Y en segundo lugar, están pidiendo la ampliación del programa Potenciar Trabajo. ¿Qué significaría esto? Que más personas puedan sumarse al programa Potenciar Trabajo. Desde el Ministerio, lo que les respondieron es que se va a trabajar y se armó una mesa permanente de trabajo en conjunto para ir acercando cada vez las provisiones para los comedores, como les decía en primer lugar. Y que además, en ese caso, se pueda trabajar en conjunto de aquí en más sobre ese tema. Las organizaciones y los representantes técnicos del Ministerio de Desarrollo Social en conjunto. Seguir trabajando sobre ese tema. No se ponen de acuerdo, sobre todo, con la incorporación de más personas al programa Potenciar Trabajo. Ustedes saben que, ya lo dijo el Presidente de la Nación, también el Ministro, que el objetivo es poder ir cambiando los planes sociales por puestos de trabajo formal. Por eso es que se acercó un programa para llevar herramientas para las personas que necesitan trabajar y no ampliar los programas sociales. Bueno, como no hay un acuerdo allí, lo que resolvieron es que no van a volver a acampar, como ocurrió la semana anterior, pero mañana van a volver las movilizaciones a nuestro país, a distintos puntos del país de parte de los mismos, ¿no? que estuvieron acampando de la Mesa Nacional Piquetera. Es decir, un tema que todavía no está resuelto y que va a seguir su recorrido. Mañana, además, se va a dar a conocer el índice de inflación de marzo. Miren, hizo una medición la UMED, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y habla de un 6,8% de inflación, pero no del promedio general, sino pensada para la canasta de un trabajador. Lo que hacen en la UMED es decir, bueno, los trabajadores en la República Argentina, ¿cuál es la canasta de alimentos y de transporte y de vestimenta con la que se manejan? Y a raíz de eso hacen un desarrollo de la inflación. Y dicen que va a ser del 6,8%. Veremos qué dice el INDEC en la jornada de mañana. Ayer anticipó en declaraciones televisivas el ministro de Economía, Martín Guzmán, que la inflación va a ser la más alta en lo que va del año y va a superar el 6%, efectivamente. Lo dijo el propio Martín Guzmán en la jornada de ayer. Por eso también les quería contar cómo fue el primer día para la canasta de precios cuidados en comercios de proximidad. Es importante que hagamos esta aclaración. Es voluntario, es decir, los comercios lo pueden hacer de manera voluntaria sumarse a este programa. Claro, por supuesto, a cualquier autoservicio, a cualquier almacén de barrio le conviene tener los productos de precios cuidados porque son tentadores para la población. A la gente le conviene ir a comprar esos productos a mejores precios y al comercio le conviene tenerlos porque entonces atrae más clientes porque los tiene. Obviamente yo elijo comprar en un lugar donde hay precios cuidados en la medida de que lo encuentre. Bueno, lo mismo le ocurre a los comerciantes. Por eso es que tal vez lo encontrás o tal vez no los encontrás en el comercio de tu barrio. En los próximos días seguramente se van a ir sumando más federaciones y más comerciantes que quieran acceder a esta canasta que tienen todos la posibilidad de sumarse. Es lo que dicen en la Secretaría de Comercio Interior. Y la otra canasta que les contamos ayer que es por ahora en el área metropolitana y que es de frutas y verduras. ¿Se acuerdan que es papa, cebolla, tomate? Esta que estamos viendo acá. Papa, cebolla, tomate, manzana y lechuga. Lechuga criolla o lechuga capuchina. Gracias a la producción. Bueno, un 80% ayer, tanto de abastecimiento como de precios, como el respeto a estos precios, es lo que relevó la Secretaría de Comercio anterior también en esta primera jornada. Si tenés reclamo sobre este tema, ahí te estamos poniendo el teléfono. El 0800-666-1518 para que puedas decir, mira, yo voy y este producto no lo encuentro o no encuentro directamente ninguno de los productos de precios cuidados en un gran supermercado. Tiene que ser. Bueno, podés, por supuesto, contribuir, hacer tu aporte y hacer además la denuncia correspondiente. Cambiamos de tema. Hablamos rápidamente de lo que ocurrió ayer en las puertas del Inca, el Instituto de Cine, que la verdad fue muy llamativo. Había una movilización de documentalistas, sobre todo, cineastas también. Estas son las imágenes de lo que ocurrió en la jornada de ayer. Una movilización pacífica. Habían ido a pedir la renuncia de Luis Puenzo, el cineasta, famoso cineasta, Dani, de nuestro país. Es un sagrado galardonado. Absolutamente. Bueno, que lo que estaban reclamando su renuncia, hablan de malas políticas, de un mal manejo, de que no se apoya en este momento, como las asociaciones de documentalistas, por ejemplo, requieren. Él es Luis Puenzo, al que estamos viendo en pantalla. Allá, al cine nacional, a la producción nacional, no están pudiendo hacer que el Estado, digamos, y todos los recursos que tiene para poner en el cine estén circulando como deberían. Es lo que creen quienes fueron a hacer esta movilización ayer y por eso reclaman la renuncia del titular del Instituto de Cine. Una movilización que se desarrollaba de manera pacífica y de pronto llegó la policía porteña, reprimió y detuvo, además, a tres personas. Fue, personalmente, Tristan Bauer, ministro de Cultura de la Nación, de quien depende del Ministerio de Cultura, depende, además, el Inca, y fue a decir, bueno, queremos ir primero a escuchar a los manifestantes y, por supuesto, a que se suelte a las personas que fueron detenidas y a tratar de ver qué pasó, digamos, por qué de golpe hay una represión en contra de una movilización pacífica. Y dijo el Ministerio de Cultura que, por supuesto, la gente tiene derecho a manifestarse. Pero no solamente dijo eso el ministro Tristan Bauer, sino que también confirmó que, efectivamente, va a haber novedades en el Inca. Se le pidió, formalmente, esa información que tenemos confirmada, la renuncia a Luis Puenzo. Todavía no se hizo efectiva, pero se va a cambiar al titular del Instituto de Cine. De todos modos, lo que reclaman las personas que estaban ayer manifestándose, las asociaciones, por ejemplo, de la de documentalistas, es que cambien las políticas, no solamente la persona, digamos. No serviría que cambie solo la persona que está al frente, sino que, bueno, se ponga en funcionamiento bien el mecanismo del Estado para que la producción de cine nacional tenga el desarrollo que creen debería tener. Propuso también el Ministerio de Cultura, el Ministro de Cultura, hacer una mesa para, bueno, poder trabajar en conjunto y revisar todas esas políticas sobre las que no venía habiendo anuencia de parte de quienes hacen el cine en la República Argentina. De las tres personas detenidas, dos fueron liberadas, una seguía todavía un estudiante, además de cine, que estaban ahí pacíficamente. Bueno, estaba todavía en las horas de la madrugada, detenido seguramente va a ser soltado, ¿no? Va a tener la soltura, así se llama, en las próximas horas. Bueno, y me quiero ir con una interesante respecto de la vacuna, chicos, de la vacuna contra el COVID-19. ¿Saben qué ha significado para la letalidad del coronavirus la vacuna? La letalidad es cuántas personas mueren en función de cuántas personas se contagiaron, ¿sí? Se saca un promedio allí. Todas las personas que se contagiaron, bueno, cuántas de ellas, lamentablemente, fallecen por coronavirus. Era del 3% cuando comenzó la pandemia de coronavirus. Gracias a la vacuna del COVID-19 y a toda la población argentina que ya está vacunada en más de un 80%, esa letalidad bajó del 3% al 0,3% de letalidad para el coronavirus. Y es, sin ninguna duda, un efecto de la vacuna que tenemos en este momento y es, por supuesto, una buena noticia para terminar este salpicón. Cala, hasta acá las noticias de hoy.